Música En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Dios compasivo y misericordioso esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús se dirigió a la mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él Acudió a él mucha gente llevando tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros Los ponían a sus pies y él los curaba La gente se admiraba al ver hablar a muchos mudos, sanos a los lisiados, andarlos tuyidos y con vista a los ciegos Y daban gloria al Dios de Israel Jesús llamó a sus discípulos y les dijo Siento compasión de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino Los discípulos le dijeron ¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les dijo ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron Siete y algunos peces Él mandó a la gente que se sentara en el suelo Tomó los siete panes y los peces y pronunció la acción de gracias Los partió y los fue dando a sus discípulos y los discípulos a la gente Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras Siete canastas llenas Nosotros, al igual que Cristo Al igual que se sintió tocado profundamente San Alberto Hurtado Estamos llamados a ser hombres y mujeres compasivos Ante las necesidades del prójimo Cristo, después de sanar de diversas dolencias A todos aquellos que acudieron a Él Siente que su corazón no queda indiferente Ante el hambre de aquellos que llevan tres días tras sus huellas Y por eso involucra a los discípulos en este milagro Para finalmente alimentar a esa mochedumbre También nosotros, particularmente En este tiempo difícil en que arrecia la pobreza Estamos llamados a ser compasivos En verdad sentirnos solidarios Y comprometernos activamente en ayudar a aquellos que nos necesitan Que el ejemplo de San Alberto Hurtado hoy día Sea también para nosotros una provocación a la solidaridad Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!